Dr. Power llega al musical de También Caerás con la mejor fórmula para sorprender a Colombia más de 50 bailarines en escena la mejor producción Dr. Power, la mejor fórmula para consentir su vehículo Échale la blanca para que le contraste bien, para que no le vaya a quedar eso así parchado ahí, hombre a mí no me queda parchado porque en serio que por eso que las cosas no salen bien, hombre negro, pégale la puntilla de Andele Dí a la izquierda ya, hombre pero cuidado ahí del otro lado, del otro lado ay, 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 viejo ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿cómo así? ¿cómo así que me le va a echar pintura al carro? no puede ser, hermano tranquilo, hombre, vecino, no se ponga bravo por eso no, 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 huye, eso es mucho bruto, hermano no se preocupe, ya se lo reclamo pero más bruto usted que el carro, hombre ¿cómo se le ocurre? pero no, no, pues qué si me dijeron que lo parqueara ahí le estamos llamando a la tolerancia, por favor y no solo para usted, sino para todo el mundo todo lo tienen que arreglar con violencia usted se acuerda quién nos puede ayudar a arreglar esto acuérdese de eso ay, yo sí sé ¡Doctor Power! prepárate que llegó tu doctor Power te canto, te limpo y te prendo el starter Power Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power eres mi nave brillante como ninguna solo tú me llevas de aquí hasta la luna tú eres mi nave, no te cambio por otra eres tu mi dama, mi orgullo y mi joya que no te toque una mancha a ti mi centella, doncella estrella tú eres la más bella de mi motre cuido, eres una uva en ti yo no dejo que cualquiera suba Power, 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 power Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power yo soy una artista de esponja y cepillo mi nave me inspira, la mira, la admiro yo soy el power de esponja y cepillo con una caricia yo le saco brillo ella es la reina de la autopista yo la mantengo como de revista Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power de que llegó tu doctor Power te canto, te limpo y te prendo el starter Power, 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 power yo soy el doctor, el doctor Power eres mi nave brillante como ninguna solo tú me llevas de aquí hasta la luna tú eres mi nave, no te cambio por otra Eres tú mi dama, mi orgullo y mi joya Que no te toque una mancha, a ti mi centella Doncella estrella, tú eres la más bella Te mimo, te cuido, eres una uva En ti yo no dejo que cualquiera suba Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power Yo soy un artista de esponja y cepillo Mi nave me inspira, la mira, la admiro Yo soy el power de esponja y cepillo Con una caricia yo le saco brillo Ella es la reina de la autopista Yo la mantengo como de revista Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power Power, 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 power Yo soy el doctor, el doctor Power ¡Ajá!